Música Cuando la tarde en la liga se renace la sombra Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir En el remanso es la canción de la vieja molienda En el letargo de la noche parece sufrir Cuando la tarde en la liga se renace la sombra Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir En el remanso es la canción de la vieja molienda En el letargo de la noche parece sufrir Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo a Manuel en su amargura Pasa la noche penando y muriendo café Música 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 Cuando la tarde en la liga se renace la sombra En la que tú los cafetales vuelven a sentir En el remanso es la canción de la vieja molienda En el letargo de la noche parece sufrir Cuando la tarde en la liga se renace la sombra En la que tú los cafetales vuelven a sentir En el remanso es la canción de la vieja molienda En el retargo de la noche parece sufrir Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo a Manuel en su amargura Pasa la noche penando y muriendo café Música 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 Música